Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando a mí te mueras Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde el beso con blanco manzanillo Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Coballo de Tarangí cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Si acaso yo me asiento antes que tú te arrepientas Heredarás esta flor Ven a cúrate con ella Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde el beso con blanco manzanillo Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mi pena Gracias por ver el video